Vamos a cocinar una sepia a la plancha con ajo y perejil. Es una receta muy sencilla y muy rápida. Para elaborar tu sepia necesitas una sepia, ajo en polvo, perejil y aceite de oliva. Para comenzar has de cortar la sepia en cuadraditos. Preparar una sartén con un poco de aceite de oliva y echarla en ella. La sepia es un plato que se prepara muy rápido. Has de dejarlo tan solo dos minutos para que se cocine. Añade perejil para condimentar tu sepia. También puedes añadir perejil fresco si tienes. Para hacerlo rápido vamos a añadir ajo en polvo, pero si tienes dientes de ajo y un poco más de tiempo, añádelos. Mueve la sepia para que se impregne bien de los condimentos que has añadido. Y ya la tienes lista. Es que fácil y rápido has ido a preparar este delicioso aperitivo. Para tener desgancho. Aquí la tenemos lista. Muchas gracias. Espera tu, es mejor워서, además.